Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándome es Poco, esto es programilla Andrey y peli ñoña Yo soy Sara, y yo soy el Ruso, y por fin me ha salido, oh Andrey, bien, sí, no ha salido bien, aunque bueno, en verdad esto no es una peli ñoña, es Andrey vs Disney, pero bueno, no pasa nada, que mojo, estamos bien. Hoy vamos a ver Brave, la única peli de Disney que me habéis dicho, y yo me voy a comer unos mac and cheese. Sí, yo qué sé, qué expectativa, usted qué piensa usted de esta película tan buena? A ver, yo creo que va a ser la polla. Usted cree que va a ser la polla esta película, ¿por qué lo cree? ¿Porque es peli roja? No, porque va a ser el feminismo del bueno, ¿sabes? Feminismo de cojo una espada y le corto la cabeza a un dragón, no feminismo de me pinto el pelo de los sobacos de azul y voy por ahí enseñando las tetas y gritando. ¡Cosy Wario! ¿Sabes? Pues sí, rayos, tanto caso. Da igual. Femen, o sea, feminismo en condiciones, feminismo de... Bueno, es feminismo feudal. Claro, o sea, desafías al patriarcado siendo mejor en todos los aspectos que el patriarcado, no exigiendo tolerancia, que lo que haces es degradarte a ti mismo como colectivo, ¿no? Entonces, yo qué sé. Eso es lo que espero, ¿vale? Espero que tenga el mínimo cantidad de romance, espero que sea una historia de fuerza, espero que sea una historia de superación, espero que sea una historia de amor familiar y... Parece que la hayas visto, ¿eh? Y espero que sea una historia digna de poder enseñar a mis niñas, si algún día los tengo. Bueno, pero ahora los van a ver todos otros niños de cuatro patas. Sí, mira, ya... Mira, Lemon, Lemon, con tanta luz que hay, no se le puede ver la cara, tío. Claro, Lemon es un maestro del camuflaje. O sea, hay que acercarle bien la cámara. ¡Ay! ¡Ay! Que te has quedado frito, ¿eh? Hay que ver. Y Mangle ya se ha puesto exposición de buena película. Sí. Bueno, pues... os dejamos por ahora. A ver, nos vemos después de la película, señora. Y nos vemos ahora. Hasta ahorita... hasta luego. No, hasta ahorita, hasta ahorita. Hasta ahorita. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. André, creo que se lo ha pasado muy bien. Le ha gustado mucho la película, creo. Sí, sí. Estaba muy emocionado. A ver. Parecía un niño chico. A ver, todas estas pelis tienen un... O sea, ¿por qué no me suelen gustar este tipo de películas y no me han gustado mucho de chicos? Yo ya de chico me he dado cuenta de que había un nivel de retraso importante, ¿no? O sea, yo creo que el gran gazapo de esta peli a nivel comprensible es que, vale, o sea, la tía se queja, no, la tía, porque la tía es una princesa, es un reino rollo escocés, pero parece ser isla. Es como Skellige en The Witcher, realmente, se parece mucho. De hecho, en The Witcher hay una historia que va muy parecida a la peli, con los berserker y demás. Y lo que falla es que la tía se queja, no, dice, soy una princesa, tal, estoy hasta la polla de las clases, tengo que hacer un montón de cosas, no sé qué, tal. ¿De verdad no le enseñan a no fiarse de la magia negra? O sea, porque la tía va a la bruja y dice, vale, quiero un hechizo. Bueno, lo que le echa es una maldición, no es un hechizo, o sea, convertir a tu madre en berserker no es un hechizo, es una maldición en todas reglas. Por mucho que sea con una tarta y no con una pata a los cojones, sigue siendo una maldición. Para quien no sepa que es berserker, que yo tampoco lo sabía, es los o negros grandes. Un berserker es un tipo de licántropo que en vez de convertirse en hombre lobo se convierte en... Pues entonces no, es un oso. Es un oso. Sí, pero la maldición está basada en la maldición de los berserkers. Vale, bueno, pues... Que es como un hombre lobo, pero con oso. Pero que la transformación es permanente. En este caso la transformación es que si a los dos días no revuelven la... O sea, no restauran la maldición... El segundo amanecer. Sí, o sea, el segundo amanecer te convierte 100% en oso. Y la transformación primero es mente de humano en cuerpo de oso. Es adorable porque se convierte la madre en oso y tiene una orejita muy mona, muy adorable. Entonces eso, el retraso está ahí en que la tía coge y le echa la maldición a la madre de casual, ¿sabes? Sin planteárselo dos veces. Plan, esto va a ir bien, ¿sabes? Porque la tía dice, quiero cambiar a mi madre. Es como, tío, o sea... Ella se refería a la forma de pensar. Claro, pero si vas a una bruja y le pides una cosa así, pues... Lo normal es que te haga trampa. Y luego, la segunda parte es que, bueno, el gran conflicto que hay aquí es entre la madre, que es la reina y la hija, que es la princesa, pero es un tipo de princesa un poco alternativo. No es la típica princesa de que era mi príncipe. De hecho, en este estilo no hay príncipe, lo cual les mola mucho porque... No sé, en plan... No hace falta, ¿sabes? Pasaba un poco así con Frozen, ¿no? Que Elsa no tenía príncipe o algo así. No, no tiene príncipe. Y en plan, la gente estaba como súper contenta porque es súper empowering y tal. Es como, vale, es una mariconada. Empowering es que la niña, como en cuanto con 5 o 6 años, el pai le da un arco, que es el equivalente de la época, un AK-47, y se pone ahí a enseñarle a tirar flechas por la niña con 15 años en la puta madre tirando flechas. Que es lo que hay que hacer, que enseñarle a los niños a utilizar armas para que sean los putos amos. Claro. Es una elección muy importante. Gente que no ve que tengáis hijos, por favor, dale una pistola a vuestro hijo. No, claro, no, como la chavala esta que mató... Bueno, en fin, no estamos yendo de un poco de tema. Eso era porque no tiene... Coño, el de afora del gatillo, revisa... ¿Qué notarás de la película? Un 7. Porque la inventación no la apoya, en plan, el fundamento de los personajes son relativamente buenos, pero falla por el retraso. Y luego, yo sé que esto es una peli para niñas, pero si yo hubiera sido la... ¿Cómo se llama? Meredy, hubiera dicho, mira, lo voy a hacer en plan Reyes Católicos, ¿vale? Me voy a casar con el Parguela que más dinero tenga y voy a ser yo la que controle el rey. Y la película hubiese durado 5 minutos. Claro, pero no, porque iría de cómo la tía, una vez siendo reina, deja al rey Parguela en la casa, ¿sabes? Y se va por ahí, haces campañas militares, conquistas toda la mierda de los mariquitas ingleses, ¿sabes? Y hacemos Juana de Arco, ¿no? No, Juana de Arco es una loca francesa, tío, ¿no? Esto sería una reina con un par de cojones que se dedique ahí a hacer campaña con su clan de guerreros, ¿sabes? Y a tirar flechazos allí de... Lo que pasa es que habría mucha sangre y muchas decapitaciones ahí. Y no sería una buena peli para niñas. Pero molaría, sí. ¿Aconsejar la peli? Sí. Sí, yo digo, sobre todo porque nos enseña que hay que enseñar a utilizar armas a los niños desde muy pequeñitos y que da igual que sea un niño o una niña, un 9mm o un 45mm hace lo mismo. La lección aplicada. No fiarse de la magia negra y evitar el retraso mental. O sea, como lo importante es evitar siempre el retraso mental. Muy bien. Y eso, buena banda sonora, la invitación es fantástica, el escocés, obviamente la me he visto en mi versión original. Y mola que la peli esté con todos los acentos escoceses. O sea, porque en español tenemos ese problema. En español si tú haces una peli sobre Andalucía, nadie habla en andaluz, la gente habla o en falso andaluz, o te ponen a Dani Rovira con acento malagueña diciendo supuestamente acento sevillano, que es un insulto para la inteligencia, lo del acento y Dani Rovira, los dos son un insulto para la inteligencia. O directamente te los ponen hablando madrileño, ¿sabes? Nada más que te ponen al tonto del pueblo hablando sevillano, aunque sea Córdoba, ¿sabes? Bueno, pero yo qué sé. Pues entonces o aconsejamos Brave que la vea y está muy chula. Brave es una peli chula. Es una película guay y... Hay retrasos, adiós. Hay que verla como una peli para niños, niños tontos, niños de hoy en día, niños pequeños. No niños a los que se les enseña a pensar y a razonar lógicamente. En fin, mírala que está muy chula. Muchas gracias por vernos del Mongol otra vez. Hasta luego.